En el original, solo hay que luchar con Pierre aquí. Él sale huyendo y empieza a dispararte. En primer lugar, nosotros queríamos crear un personaje un poco más interesante que el típico primero disparo y luego pregunto, pero también queríamos mantener uno de los aspectos que hacían que Pierre fuera muy interesante en el primer juego, o por lo menos para mí. Es el hecho de que tienes que luchar con él unas 3 o 4 veces a lo largo del nivel. Le disparas cientos de veces, él decide de pronto salir corriendo, y en cuanto le pierdes de vista, simplemente desaparece. Eso era un poco cutre. Sí, aunque cuando me puse con la nueva versión dije, es genial, me encanta cómo se esconde detrás de un pelar y desaparece, y todo el mundo empezó, no, es un asco, es ridículo, ¿a dónde ha ido? Así que decidimos jugar con eso en el interludio y que él fuera una especie de pseudo ninja que puede estar en cualquier sitio, tras cualquier pilar, y trabajar con eso en el interludio. Yo diría que San Francis Foli es probablemente la segunda zona más reconocible de Tomb Raider 1, además del Valle de T-Rex. Creo que mucha gente recuerda esa gran sala vertical, donde había que escalar ese chisme roto al medio. Cuando lo rehacíamos queríamos mantener esa sensación, pero conseguir que esta vez fuese más desafiante para el jugador. Pero en lo básico no ha cambiado mucho. Incluso duplicamos las texturas del original para los paneles del suelo del centro, porque son muy reconocibles. Sí, era un objetivo interesante en esa zona, porque, de todas formas, lo normal es que los diseñadores de juegos, cuando tienen un espacio 3D vertical con el que pueden jugar, tienden a acabar creando largas cosas planas. Esa zona en concreto del juego original parecía hecha a propósito. Vamos a hacerlo tan vertical como podamos a ver qué hacemos luego con ello. Quedó genial porque Lara es muy fácil de matar, así que era un espacio aterrador para moverse. Como siempre, en la versión aniversario todo es el doble de grande, así que ahora infunde más miedo. A por Neptuno. Sí, Neptuno. Originalmente la sala de Neptuno se reducía a un agujero en el suelo con una pequeña piscina de agua, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? No, la idea era la sala de Neptuno en sí misma, porque no hay nada bajo el agua. Es sencillamente una especie de enigma de sincronización de movimientos y jugamos con la idea de la verticalidad. Eso es. Yo quería darle la mayor profundidad que se pudiese a ese pequeño espacio de agua porque pensé que la idea de ser succionado a kilómetros de profundidad, de donde es imposible salir nadando a contracorriente, era aterradora. Como la distancia dibujada en la versión de Tomb Raider original se consigue con un fundido a negro muy pronto, lo bueno de la sala de Neptuno era que el agujero te absorbía tan lejos que todo era negro arriba y se dejaba de ver la superficie. Es ese pánico al ser arrastrado hacia la profundidad de la muerte lo que yo intentaba conseguir en la sala de Neptuno. Lo que hay que hacer es encontrar un interruptor y desactivar la corriente justo a tiempo. Pero, ¿qué hicisteis? Parece una idea algo loca. Sí, tomamos esa zona original donde te succiona la corriente y creamos una sala completamente nueva al lado. Para que, en lugar de simplemente activar un interruptor y nadar a la superficie, le das al interruptor y pasas a una sala completamente nueva en torno a Neptuno y al agua. Me di cuenta de que quizá debíamos... Le cambiamos el nombre a la sala. ¿Qué nombre le pusisteis? Poseidón. Oh, está bien. Sí, ¿ves? Eso se debe a que, en el original, Toby no sabía distinguir a los dioses griegos de los romanos. Oh. Así que, aunque en el original la sala era Neptuno, ahora se llama Poseidón. Es el mismo dios, pero ahora tiene su nombre griego correcto. Sí. Eso funciona mejor en la ficción, pero la sala sigue centrada en el agua y hay que nadar por ahí, hacer cosas, conseguir el chisme y volver nadando por el agujero. ¿No nadas hacia tu muerte? Bueno, tienes la posibilidad de salir nadando. No hay muerte. A Toby no le gusta. La sala de Damocles era, obviamente, como su historia de tener una espada sobre la cabeza. El plan con la sala consistía en entrar y ver ese bosque de espadas colgando del techo que te hacen pensar en malas noticias. Luego, renueves el camino a través de la sala y no te pasa nada, pero sabes que hay un objeto al final de ella y sabes lo que va a pasar cuando lo cojas. Se trata de crear esa expectación, hasta que las espadas salen volando detrás de ti, como misiles mágicos. Exacto. Tomamos ese concepto y lo acentuamos. Así que ahora hay espadas en las paredes y en el suelo. Es espadástico. Aunque atenúa el efecto de las espadas colgando del techo, que es la leyenda. Es cierto. En el primer juego, ni siquiera era una sala. Era un pasillo con una bola encima. Ni siquiera tuvimos tiempo para crear a Atlas. Sí. La idea era que hubiera una estatua, el tipo de la gran bola rodante, claro, que era una de las pocas herramientas genéricas que pudimos utilizar para hacer enigmas. La estatua estaría apoyada por la espalda y las texturas serían las del mundo. No tuvimos tiempo de hacer nada de eso. Colocamos la bola en la parte superior de una rampa y dejamos el resto a la imaginación de la gente. Así es, pero ahora hemos podido modelar a Atlas. Uhú. Eso está bien, y aquí lo tenemos. Rueda la bola hacia abajo. Básicamente, el tema es el mismo. Nosotros solo añadimos la dificultad del foso al final. En el original, había que esconderse tras un saliente y dejar que la bola rodase sobre ti. No, era básicamente lo mismo. Tenías que caer a un foso y dejar que la bola rodase sobre ti porque pasaría volando por arriba. Sí, eso. Así que tú lo compliquaste un poco más. Es un pelín más complicado, pero la temática es idéntica, salvo que ahora tenemos una estatua. Sí. En el original, esta era la idea de las dos secciones de la sala. La primera era, evidentemente, una máquina aleatoria de matar. Te enfrentabas a este patrón de fichas en el suelo y creo que se suponía que tenías que poder predecir dónde iba a impactar el siguiente rayo y luego procurar evitar esa zona, aunque en realidad solo tenías que cruzar corriendo tan rápido como pudieras por si te freían. Eso es diseño de calidad. Muerte aleatoria. Una máquina de muerte aleatoria. ¿Te das cuenta de cuánto tiempo tuvimos? Bueno, después de la muerte aleatoria, el concepto de la siguiente sala era la idea que más me gustó y que consistía en ponerte en la situación más peligrosa posible. Eso, bajo el mazo. Tenías que situarte físicamente debajo del mazo y esperar a que se levantara y luego bajase para salir corriendo en un último segundo. Era especialmente malvado en la primera versión porque la vez se movía muy despacio, tardaba mucho en reaccionar ante cualquier cosa. Así que tenías que quedarte quieto en una placa de presión. Salías corriendo a la voz de oh y se disparaba y entonces suspirabas. Yo era demasiado gallina en aquella época, así que volvías corriendo, saltabas y salías corriendo. Por lo menos eso es lo que yo solía hacer. Gracias. 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 Gracias.